Nos vamos a una videollamada, estamos conectados con Dilan Alba, él se va al Mundial a representar a Argentina en patinaje. Hola Dilan, bienvenido a GLAN TV. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te estás preparando para representarnos en este Mundial? Bien, la verdad que es una jornada súper movida la que tenemos día a día para poder entrenar, así que a full. Dilan, contarle a la gente cómo quedaste seleccionado para representarnos como argentino, porque vas con el equipo de la selección, ¿verdad? Sí, este año tuvimos tres campeonatos a nivel nacional, donde tenían que competir contra el tercero del mundo 2022, el año pasado. Pude clasificar con el primer puesto al campeonato mundial que se va a desarrollar ahora, desde el 17 al 25 de septiembre en la ciudad de Ibagué, Colombia. Qué lindo, pero además no solamente te quedas como competidor, sino también que vas como entrenador a este Mundial. Sí, la verdad que es mi primer campeonato mundial, donde voy a tener una alumna que está a mi cargo. Su nombre es Javier Ortega, que viene a entrenar desde el sur y entrenó todo este año conmigo de forma virtual. ¿Cómo es eso de entrenar de forma virtual a alguien que va a ir a competir a un Mundial? Bueno, la verdad, se podría decir que soy uno de los más grandes disponentes en la disciplina inline, que como se ve en las imágenes son patines con tres ruedas en línea, es muy parecido al hielo. Y esta alumna decidió entrenar este año conmigo, porque bueno, tuvo algunos problemas con su entrenador. Bueno, me hice cargo del mes de enero. Estamos en clases virtuales todos los días, nos videollamamos por WhatsApp y estamos haciendo correcciones, coreografías y cerca de torneos internacionales importantes a nivel nacional y evaluativos. Se viene a quedar acá en mi casa, en Catamarca, y se queda una semana o dos. ¿Cuándo estás partiendo para Colombia? Nos vamos a ir acá el día sábado, tenemos el avión a Buenos Aires y el día domingo, si no me equivoco, salimos para Colombia. ¿Y cómo te sentís, Dylan, en esta participación representando a Argentina? Porque la verdad que uno se va preparando, son las instancias ya ir a un Mundial, creo que lo máximo en lo que podés participar. Y la verdad que vos venís desde chiquito haciendo esto. Sí, la verdad que estoy muy contento, este es mi tercer campeonato del mundo, el año pasado no pude ir, que iba a ser mi tercero por una lesión en la lumbar. Ahora también estamos un poco mal con la lumbar, pero estamos tratando con quienes todos los días. La verdad que es muy difícil mantenerse después de tantos años, gimnasio, preparación física, alimentación, entrenamiento, buen descanso. Tengo también cuatro clubes a mi cargo, estoy dando clases en la ciudad de South Hill, gratuitas, municipal, en la ciudad de Londres, también gratuitas, en la ciudad de Belén. Y en la ciudad de Andesgala tengo escuelas privadas, donde tengo patinadores en todas las categorías, tengo alrededor de 120 alumnos. Y bueno, la verdad que es muy sacrificado viajar toda la semana, entrenar, entreno en Capital con mi entrenadora Virginia López Salazar, que ahora está en un campeonato nacional de Córdoba. Así que le mando un beso al presidente de la asociación, que es Hugo Rojas, le mando un saludo. Y a doña Mari, que también estuvo a cargo y me presentó algunas notas para poder gestionar ayudas. Qué bueno, Dylan, la verdad que felicitaciones y seguramente nos vas a hacer quedar muy bien a nivel nacional y sobre todo acá a Catamarca. Y no solamente a la provincia, sino que sobre todo porque venís del interior y creo que es un poco más sacrificado en cuestión de recursos, venir del interior de la provincia y representarnos a nivel país. Sí, la verdad que es muy difícil y bueno, espero que me vaya bien. Creo que va a ser mi último mundial ya, porque decidí retirarme. Quiero que me vaya lo mejor posible. Y bueno, a darlo todo, a entrenar. Estamos a full y bueno. Mucha vez, Dylan, y nos vemos pronto cuando vuelvas del campeonato. Así charlamos y nos contás toda la experiencia. Muchísimas gracias a todos y gracias por llamar. Ahí estaba Dylan Alba desde Andagano. Se estaba comunicando con nosotros para contarnos esta experiencia. Se va en días nomás. Ya parte a Colombia para representar al país.